¿Te has preguntado alguna vez por qué el 7 de diciembre es tan importante para nosotros los colombianos? Bienvenidos a un nuevo Lunes Naranja. El 7 de diciembre es una fecha súper colombiana, en donde lo que celebramos en realidad es la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. No sé si sabías eso, pero en verdad es lo que celebramos. Y lo que hacemos es que nos levantamos en la madrugada a prender en cada casa velitas y faroles para alumbrar el Camino de la Virgen. Es decir, que es una tradición que esencialmente es católica y acá en la costa, obviamente, nosotros le damos esa connotación de fiesta y de celebración y hasta le tenemos canción con el tema de las cuatro fiestas. Y ojo, estamos haciendo este video muy especial porque es una fecha muy importante y que desde pequeño hemos crecido con la tradición de levantarnos en la madrugada y prender velitas. Y los farolitos y todo lo demás. Pero hoy queremos darte un mensaje muy valioso. Fiesta no tiene por qué relacionarse ni con trago, ni con licor, ni con parranda, ni con actos violentos, ni nada por el estilo. Y mucho menos este año. Todavía estamos en pandemia y todavía es el momento de cuidarnos mucho. Si Dios nos lo permite, vamos a tener muchos otros diciembre más para poder celebrar con nuestra familia y poder visitar a todos nuestros amigos y familiares. Queremos recomendarte que esta vez estés en casa y que puedes seguir prendiendo tu pelita, puedes seguir festejando con tu núcleo familiar, pero no tiene nada de malo y no va a pasar nada y no se va a acabar el mundo. Si por un año hacemos una pausa de hacerlo a lo grande para cuidarnos mucho más. Incluso podemos volver a resignificar el sentido de esta fiesta. Siéntate en la terraza de tu casa con tu familia, tu núcleo familiar y enciende las velas. Y si te vas a juntar con otras personas que no pertenecen a las de tu casa, no te olvides del tapabocas. Y no se te olvide pedir un buen deseo en esta noche. El de nosotros para ti es que tengas una feliz noche de velita. Y muy importante que estés odiado de mucho amor, mucha paz, mucha familia y sobre todo mucha salud. Y recuerda que mi nombre es Alejandro Bernardo Aguchay. Y el mío Vanessa Guerrero. Y te mandamos un fuerte abrazo totalmente arranjado, lleno de luz, de velitas este 7 de diciembre, porque siempre será un gran honor y verte nuevamente... En un nuevo Lunes Naran. ¡Suscríbete al canal!